Bueno, vamos a realizar ahora el cuarto video El cuarto video lo vamos a hacer es Capas concéntricas reorganizadas Estas pueden ser reorganizadas para que las líneas puedan ser dobladas y unidas con otras ¿Cómo es esto? Círculo, entonces empiezo realizando un círculo Duplico el círculo a control D Con la tecla chip oprimo y tiro hasta este lado Sigo, control D, 8 veces Van 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Listo Le coloco color rojo, clickeo a la derecha Agrupo control G Lo centro en la página Ahora para yo calcar encima de esto y que no se me mueva este círculo Voy a organizar, bloquear objetos Listo Ahí yo, porque trato de correrlo, no me lo va a dejar Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora saco las líneas guías ¿Cómo saco las líneas? Tiro de este lado y la encajo sobre este punto Voy acá, vuelvo y encajo Así sucesivamente hasta llenar esto Por favor, estudien, estudien para el previo Va a estar un poquito durito Ya les regalé mucha nota Ahora estudien, espero que no me defrauden Ahora de acá del centro Del lado izquierdo Tomo esto y lo coloco Acá en este Sobre la línea esta Esta juega es más largo que un matrimonio sin carne Sigamos colocando las guías Otra guía acá La siguiente acá que me encaje La siguiente acá Listo, ya coloqué las guías Ahora Con la lupa lo acerco un poquito Entonces De acá De este punto Saco una línea Hasta Cuento Uno Dos Tres y cuatro Hago aquí Y la corro hasta acá Voy Coloco un puntito acá Y lo convierto a curvas Entonces Lo adapto Al trayecto Este Listo Ahí lo tengo adaptado Ahora Vuelvo a hacer La línea Ahora la línea La tomo de este lado De este lado Que siempre debe ser tomada desde acá La coloco en este otro lado Voy hasta este otro ladito Este punto La giro hasta acá Le doy Convierto a curva Este trayecto Y lo adapto Y acá también Me acerco más hacia este lado Y la adapto Al círculo Listo Deben darse cuenta Que siempre empiezo Siempre Empecé de este lado Perdón Aquí me falta algo Correr más esta línea Hacia este lado Porque ya deben iniciar En esta parte Este pedazo Lo convierto a curvas Listo Vuelvo y hago La otra línea Voy a la parte Concéntrica De acá Donde inició la línea La inicia Donde inició O sea Este ángulo Vuelvo Vuelvo Tomo Hago clic Sobre este lado Voy hasta esta otra parte Y lo coloco En el mismo sitio Acá Convierto este trayecto En curva Listo Ya está Esta parte La convierto También en curva Curva Es tocar La línea Selecciono El trayecto Y lo convierto En curva F3 Para verlo Más pequeño Vuelvo Hago esta última Voy acá A la línea Empiezo Desde este lado Voy hasta el centro Tiro hacia el vértice Hasta acá Hasta acá Listo Este trayecto Lo convierto A curvas Y lo adapto Al trayecto Que tiene La línea roja Listo Ya tengo Esos concéntricos Acá Voy a ampliar Un poquito Para que lo vean Eso Ya se engroso Entonces Ahora Agrupo Este Le digo Al F7 Ojo Agrupo Primero Al F7 Oprimí mal Es Al F7 Rotar Le digo Que 90 Grados Perdón Tengo que pasar El centro Hasta Este lado Ahora Ahora si Duplico Roto Duplicar 90 90 Y 90 Ahí tenemos La figura Ahora que hago La parte de abajo La selecciono El rojo Que está acá O saco Primero Selecciono Todo esto Y lo saco De un lado Ahora Ahora esta parte Que yo la tengo Acá La toco Le digo Efectos Efectos Organizar Perdón Desbloquear Objeto Entonces Desbloquear Ya lo puedo borrar Quito las líneas guías Como las quito Clique dos veces Sobre la línea Sobre Sobre la línea guía Le digo Eliminar Borrar Estamos en horizontal Ahora vertical Eliminar Borrar Y aceptar Ahora Ahora si centro La figura Agrupo esto La centro Esa es la figura Gracias por Todo en este video